Hoy reclamo mis horas contigo Hoy no prendo que no te importe Reconozco que fuiste mi amigo Pero nunca el amor que anhelé Hoy reclamo lo que no he vivido Me cansé de esperar tu querer Ya no estás, te fuiste de mi vida Y es para siempre, no vas a volver Hoy reclamo mis horas contigo Hoy comprendo que no te importe Reconozco que fuiste mi amigo Pero nunca el amor que anhelé Pero que pensaste que iba a rodarte Pues te equivocaste Decidí olvidar Si te imaginaste que mis besos eran para ti Pues te equivocaste Y mejor te enteras que otro hombre Llegó a mi vida y dije sí Reclamó mis horas contigo Hoy comprendo que no te importe Hoy reclamo mis horas contigo Hoy reclamo mis horas contigo Porque extraño tu pecho y tu abrigo Hoy reclamo mis horas contigo Fuiste amante, cómplice, amigo Hoy reclamo mis horas contigo Tú fuiste el dueño de mi destino Y te fuiste Hoy reclamo mis horas contigo Hoy reclamo mis horas contigo Me rindo, me voy de tu vida Hoy reclamo mis horas contigo Dejaré que el corazón no decida Hoy reclamo mis horas contigo Me cansaré de luchar por tu amor Hoy reclamo mis horas contigo Y que el tiempo me dé la razón Otro amor llegó a mi vida y dije sí Otro amor llegó a mi vida y dije sí Otro amor llegó a mi vida y dije sí Otro amor viejo a mi vida y dí que sí ¿De qué me sirvió todo este querer? Otro amor viejo a mi vida y dí que sí Le aposté a tu juego y me tocó perder Otro amor viejo a mi vida y dí que sí Tuve otra oportunidad y te olvidé Otro amor viejo a mi vida y dí que sí Siempre te dije decidete Otro amor viejo a mi vida y dí que sí Otro amor viejo a mi vida y dí que sí